No sé, no hay nada más hermoso, aunque de la nada se puede la PC, hermoso, bellísimo. It's beautiful, it's beautiful, it's true, yo vi como esa PC de la nada es feo. Nuevo adjetivo, nuevo verbo, efear, cuando te morís, efear, tú efeas, yo efeo, la PC es fea. No, no, efea, no es fea, no confundir. Parece haber, no sé, buena pregunta. Buena pregunta, se está abriendo Discord, no abrí ni Google Chrome, no sé qué está pasando. No, no, tampoco el reproductor de música, a ver si estamos sin música. Gracias a la nota hubo un clic en el chat igual. Ahí abrió esto. Ahora me voy a dar opciones de energía antes que... Lo puse al 90%, parece que es la solución que le había puesto antes, pero al parecer no. No le gustó el 80% y vamos a poner un 80%. Veo opciones de energía. Y antes que, antes que se vuelva a apagar, lo vamos a ir a bajar el 90% a un 80%. ¿Dónde está? Crece una división de energía. Acá. A ver. De energía procesador, estado máximo, vamos a bajarlo a 80. Mira, mucha molestia. 80% y por lo menos lo vamos a modificar en todos. Las dudas, digamos. Cerramos. 80%. Perfecto. Aceptar, aceptar. Muy bien, cerramos esto en principio. En principio, ¿no? Como en principio, antes no debía pagarse sin nada. En principio. En principio. Voy a volver a pagar, todos lo sabemos. A ver, abrir carpeta. Le damos a esta carpeta. Y le damos a siguiente y la canción que salga, salga. A ver, escuchemos algo. Estamos acá, en silencio abrumador. Ahí está. Y la siguiente señores. Pumba. Listo. Dispilogue. No, no es navidad. Y ya, ya. Pues sí. 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 Ta está. Y lancha. Eslean door. Sí. Vale, ya. Y ya. AquíNow, involuctechismo. Estoy vivo Hasta que se vuelva a apagar la de lana de la computadora Polar, Polar Para adelante, que está Anda para atrás, que está Orne y la guiada Ok, ok, voy Maldita PC Maldita PC Ándale, ándale Sin nombre, ándale Ándale Es que me puso Es que me puso Es que me puso Hola, saludame Soy nuevo, ándale Es el sin nombre ¿Cómo querés que le diga? El sin nombre Hola, Elzin Ese está cariñoso ¿Qué hay ahí? No, güey Buena Buena, patro Hola, Irra, bienveniste No sé quién me donó Muchas gracias Muchas gracias por la colaboración No sé quién fue Por la atenta donación Si miro el chat F Fue 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 patro ¿Qué me perdí en este tiempo En el que volví a prender mi computadora? Bueno, ahora estamos Estuvimos Echándote caca Cuando alguien se va Sí, básicamente Mi PC se apagó De la nada Y dijimos Hablamos puestas Sí, sí, sí Hablamos puestas ¿De quién se va? Ah, yo también Sí, ese Pablo es un tarado ¿Qué fue? Oh Me quedó ¿Qué es el volador? ¿La épica lucha? Obviamente Gracias, patro Genio Muchas gracias por esos bits Gracias por esos 5 bits Felipe Estamos tratando de llegar A un lugar Donde Es más Hay que cantar Una canción épica Echa en aguas Hay que llegar a un lugar Para Para poder Ir a Para ir A ir como una especie De dungeon Para poder resucitar A la gente Vamos Let's go Y tendremos que resucitar A 4 personas Más los que mueran En el evento De momento Son 4 Primero está Danieliti Y después está Ice Después está Ira Y después está el Sr. X Que no queremos revelarlo Solo que él ya lo haya dicho Misión Niñas me mandaron La canción de Mulan Nos pasaron Las coordenadas Nos está viendo a Polar Se harán lo que es Virtud Hombres fuertes De acción Serán hoy Tener la calma En la tempestad En la tempestad Siempre en equilibrio Vencer Pensar Téticos Escuálidos No entienden que Son Hombres fuertes Ahora es cuando cantaba Tan bien que saltaba El copyright Una decepción Uy El admin se copó Para matar Sin descubrirme Que hiciera yo De natación No sé Cual pelos torrente Con la fuerza De un gran Tijón Muchos Como un fuego Ardiente No me interesa No me interesa Ay, ya No me sé la letra Pero me sé el ritmo Cuidado, Felipe ¡Practica! Acá Felipe también Se copó con la canción Felipe, soy fan Lo más curioso Es que yo esta canción La conocí hace dos semanas Con un amigo Teníamos que hacer Una parodia De una canción Y me dijo Podemos parodear esta Y dije La primera vez que la canto Desde la escucho ¿De qué película es? ¿No viste Mulan? Y me dijo ¿Y nunca viste Mulan? Y yo me digo En cara de Yo nunca la vi Me merezco la muerte Me merezco la muerte Acá Felipe dice Que también es tu fan Ornex Re Yo no viste dwarven Claro Yo no viste Que también de una canción Me merezco la muerte Y Yo no viste